Hay partidos políticos que recogen las manos tendidas para construir y hay partidos políticos como el Partido Popular que solo están en querer aprovecharse del dolor que ha causado el coronavirus, que causa el coronavirus, para intentar erosionar sin aportar nada. Ciudadanos ha demostrado que se puede ejercer la oposición sin utilizar la crueldad, que se puede ejercer la oposición aportando ideas y no instrumentalizando el dolor. Y es por eso por lo que instamos urgentemente al Partido Popular a que nos envíe sus propuestas, a que nos aporte sus ideas para intentar sumarse a un acuerdo que demanda la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Nadie entiende cómo después de más de dos meses el Partido Popular sigue sin enviar sus propuestas. Nadie entiende cómo después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento el Partido Popular juega a las excusas y no a las propuestas. Nadie entiende cómo en una situación tan grave como la que estamos viviendo el Partido Popular nos dé la espalda o se ponga de perfil. Les exigimos que aporten. Les exigimos que ayuden. Les exigimos que estén a la altura de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! Lerola